Con un esguince o una tendinitis se puede aplicar un vendaje funcional. De él se ha hablado en un taller impartido en el Colegio de Enfermería de Alicante. Es un taller enfocado al aprendizaje de una serie de habilidades, conocimientos y actitudes a la hora de tratar una serie de lesiones menores, pero muy frecuentes en atención primaria. El vendaje funcional es un tipo de inmovilización parcial que permite cierta movilidad y por tanto evita los efectos secundarios que conllevan a inmovilización total. Por ejemplo, atrofia muscular o rigidez articular. Está demostrado que las lesiones, cuanto antes se movilizan ligeramente, poco a poco, gradualmente, van a recuperarse más pronto. Si no, más que poner un escallo en un vendaje compresivo durante mucho tiempo, que lo que va a provocar es una atonía de la musculatura y una rigidez de la articulación. Así que es hora de practicar lo aprendido en la teoría. Noto un poco de tirón si lo muevo, pero si no, no es incómodo. Y una persona mayor, con una prominencia importante, una anastrosis importante, una desgraciación de la articulación metodológica, pues alivia y mucho. Todos son muy sencillos y a la gente habitualmente les gusta mucho, a los compañeros y compañeras. El estrella, entre comillas, sería el vendaje de tobillo, porque es el más frecuente. Un pequeño esguince de tobillo, pues saber cómo inmovilizarlo de manera selectiva para que la persona pueda seguir haciendo su vida normal. Imaginemos que el paciente tiene un hayuc valgus, popularmente conocido como juanete. Y ahí lo que habría que hacer es corregir ese movimiento externalizando el dedo. Para eso, colocar una tira reactiva, se pondría otro anclaje en la base del dedo, del primer dedo. Y externalizaríamos lo que es el hayuc valgus, o sea, el dedo, el primer dedo. Así, los profesionales pueden adquirir y refrescar conocimientos. Este tipo de vendaje, por ejemplo, yo no lo había visto nunca. Sé que existe, porque veo que la gente lo lleva puesto, pero no lo conocía. No sabía cómo se aplicaba. Una formación que contribuye de nuevo a mejorar la atención que recibirán los pacientes cuando, por ejemplo, sufran un esguince.